Soy considerado el titán más grande que jamás haya existido. Zayn 14 es uno de los guardianes favoritos de los jugadores en todo el universo de Destiny 2. Un guardian que a primera vista te puede parecer súper divertido. Aunque detrás de su implacable justicia, oculta un muy oscuro y triste pasado. Y eso aunque a veces diga que tiene Alzheimer. Sin duda que es uno de los titanes más famosos. Y es que en realidad fue el primer titán de la vanguardia y la mano derecha del portavoz antes del exilio de Osiris. Antes de que desapareciera en esta misteriosa misión en Mercurio, en busca de bueno a su pareja Osiris. Bienvenido guardián, yo soy Alfonso. Y esta es la historia completa de Zayn 14 hasta ahora. Zayn 14 como cualquier otro guardián fue revivido por su espectro. Siendo uno de los primeros guardianes en despertar en el antiguo cosmódromo de la antigua Rusia. En una época donde unió fuerzas con el portavoz, aquel loquito religioso del pueblo. Quien decía que el pequeño Zayn iba a ser el ejemplo a seguir de los otros guardianes. Y era un titán sin igual. Y en si todo iba relativamente bien bajo el liderazgo del portavoz. Hasta que ocurriría una de las peores desgracias que le pudieron haber sucedido a la última ciudad. Y es que si lo recuerdas bien el viajero anteriormente había bendecido con su luz a los Selixny. Aunque después el viajero decidiría irse por un cartón de leche y nunca regresar. Por lo que los Selixny algo traumados comenzaron su cruzada para apoderarse del viajero a la fuerza. Y su devoción ante esta gran máquina era tanta. Que hizo retroceder y evacuar a cientos de miles de civiles de la última ciudad de la tierra. Selixny XIV era quien lideraba estas evacuaciones. Corrió tan rápido que terminaría llegando a Mercurio. Y ahí sería cuando descubriríamos que Mercurio había sido infestado de una manera abismal por los Vex. Ya que bueno prácticamente lo habían convertido en un mundo de máquinas. Aún así los refugiados lograron establecerse y fundar la estación Zephyr. Un asentamiento que duraría poco. Ya que la casa caída de la lluvia, una casa de los Selixny, había rastreado a Sainte. Y terminaron por causar toda una masacre en la estación Zephyr. Dejando a Sainte XIV con quizá la mayor condena para un guardián. Él estando vivo. Mientras todos aquellos a quienes protegía habían muerto. Lamentándose y culpándose por un traumático fracaso. Al final Sainte emitiría una señal de emergencia. Advirtiendo tanto la presencia de los caídos en el asentamiento en ruinas. E informando sobre que ahora Mercurio era un planeta Vex. Por lo que decidiría regresar a defender a la última ciudad. Presenciando una masacre aún peor. Ya que tanto él y su Crucio Osiris. Se encontrarían luchando en la batalla de los seis frentes. En donde Sainte sería el titán. Y lideraba la facción de otros titanes. Tanto solares de vacío y de arco. En contra de los Selixny. Quienes habían avanzado tanto. Que lograron secuestrar diferentes espectros de sus guardianes. Y que se quedaron a punto de derribar las murallas de la última ciudad. A pesar de esos brutales ataques. Afortunadamente la última ciudad. Se mantendría firme. Logrando repeler los ataques Selixny. Cuando lograron reagruparse. Tanto Siris, Lord Sax y Lord Saladín. Se quedaron impresionados. Porque Sainte 14 no había caído ni una sola vez en la batalla. E incluso el titán más fuerte de todos los tiempos. El temible señor de la guerra Lord Sax. Llegaría a morir en esa batalla. De hecho ahí fue donde perdió uno de sus cuernos. Con Sax admitiendo. Que ojalá y hubieran más titanes como él. Como Sainte. Y menos que comieran crayolas. Aunque bueno bueno Sainte 14 le acreditaría su victoria. Al trabajo en equipo. Al poder de la amistad y todo eso. Solamente para que después acudiera con su crush Osiris. Quien le confesaría. Que parte de su motivación. Que parte de su inspiración. Para luchar en esta feroz batalla. Fue debido a que tuvo una visión de un guardián salvador. Un guardián que sabía que algún día llegaría. Y que haría que la última ciudad de la tierra. Finalmente fuera segura para la humanidad. Quédate con eso porque tendrá sentido más adelante. Por el momento nos centraríamos en dos eventos traumáticos. En la vida de Sainte 14. El nacimiento de la cruzada. Y la última cruzada. Ya que después de la batalla de los seis frentes. La última ciudad se encontraría con aún más destrucción. Pero ahora debido a los guardianes que se asesinaban unos con otros. Una feroz batalla entre los señores de la guerra. Y los señores de hierro se habían desatado. Ambas facciones luchando con las bendiciones de la luz. Sainte 14 se destacaría en medio de estos eventos. Porque fue uno de los pocos guardianes que intentaron mantener el orden. En la última ciudad en medio de estos incidentes. En medio de las amenazas de los señores de la guerra. Que recordemos que eran en sí como guardianes malvados. Que querían usar la luz para beneficio propio. Amenazando con reinar y someter a los ciudadanos de la tierra. Gracias a estos guardianes rebeldes. Se crearía el primer consenso de la vanguardia. Siendo Sainte 14. Ahora sí el líder oficial de los titanes. Liderando junto con el hechicero Osiris y el cazador Taulat. Los líderes de los hechiceros y de los cazadores. Aunque bueno. Yostra estaban bajo el mandato del portavoz. Quien digamos que no le caía del todo bien Osiris. Ya que afirmaba que Osiris era un experimento de la edad de oro. Ya que el portavoz era algo así como el pastor de la ciudad. Constantemente decía que había sido resucitado por error. Por su fantasma Zaguira. Como seguramente sabrás. Prácticamente después descubrimos que el portavoz. Era un vendehumos. Que se inventó media religión para adorar al viajero. Es que en sí el portavoz no se sentía realmente bien al lado de Osiris. Porque veía a Osiris como algo conspiranoico. Lo describía como el pibe raro del salón que olía a humedad. Ya que Osiris no paraba de hablar. Del inminente apocalipsis que se avecinaba. Se encontraba obsesionado con las runas. Y el conocimiento Vex. Desafortunadamente esto llevaría al destierro de Osiris. Como entre él y Sainte. Ya se traía una relación entre manos. Sainte 14 decidiría ir a buscar a Osiris. Regresándolo a Mercurio. Y encontrando el bosque infinito. Una enorme maquinaria Vex. Diseñada para predecir y simular la realidad misma. Este sería el lugar donde trágicamente al entrar. Sainte 14 se quedaría atrapado. Se perdería literalmente por siglos. En busca de Osiris. Finalmente los Vex lograrían hacerlo imposible. Crear una máquina perfecta. Diseñada para drenar su luz. Por lo que rastrearían y matarían a su espectro chiquito. Cuando finalmente Sainte 14 se quedó indefenso. Y rodeado por los enemigos. Codificó un último mensaje en la paradoja perfecta. Explicando lo que había sucedido. Y el arrepentimiento por no poder convertir a la última ciudad de la tierra. En la próspera ciudad que se merecía ser. Por lo que en su último acto de desafío. Le gritaría a los Vex que terminaran el trabajo. Acabando así con la vida del legendario Titán. Descansa en paz amigo mío. Osiris. Lo siento mucho. Pero bueno afortunadamente hubo un giro argumental inesperado. Ya que Osiris con su cerebro grande. Y todo el conocimiento que había adquirido. En el bosque infinito. Logró reunir los recursos suficientes. Y con la ayuda del vagabundo. Crearon un prototipo llamado el reloj de sol. El cual en sí era como una máquina para viajar en el tiempo. Y Osiris hizo todo esto. Para recuperar a su antiguo amor Saint-14. Bueno no sé yo hubiera viajado al pasado. A una barra de chocolate o por un spinner. Así que lo ayudamos a seguir una docena de egos. Y literalmente los Saiyans de la Legión Roja. Se apoderarían del reloj del sol. Comenzarían a fragmentar a Mercurio. En múltiples líneas del tiempo alternativas. Con la esperanza de encontrar una. En la que la Legión Roja hubiera ganado la guerra. En medio de este caos y del posible. Desastre que se hubiera desatado. El vagabundo y Osiris estaban buscando. Literalmente por siglos de datos. El momento exacto en el que Saint-14 murió en Mercurio. Pero nadie contaría con el poder del protagonista. Debido a que tú guardián. Tomaste por tu cuenta esta misión de rescatarlo. Y viajaste al momento exacto donde Saint-14. Llegó a Mercurio por primera vez. Exactamente en el momento cuando él fue el único sobreviviente. De la estación Zephyr. Todo está perdido, guardiana. Sal de aquí y los detendré todo el tiempo que pueda. Los caminos no pueden ser detenidos. No negocian. Sus pactos son mentiras. He visto quemar y saquear aldeas enteras en el cosmódromo. He visto a escorias comer nidios. Los envidian. Sus leyendas dicen que el viajero los eligió a ellos antes que nosotros. Ellos matarán y torturarán. Mutilarán para ganarse el favor del dios máquina. Llegué aquí con una docena de colonos humanos. Se suponía que Mercurio fuera un mundo jardín. Pero los Vex llegaron primero. Han asesinado a este planeta. Y estos caídos, quienes pertenecen a la casa de la lluvia. Nos siguieron aquí desde el cosmódromo. Los destruyeron. Nunca debimos haber venido. Un minuto más y se habrían comido mi espectro. Los caídos son monstruos. Algunos lo son. Puedes pelear, Titán. Era mi obligación proteger a esta gente. Debería estar muerto. Eres más fuerte de lo que crees. No soy lo bastante fuerte. ¿Qué es esto? La paradoja perfecta. Construida por mi guardiana con restos de luz. Y la pura voluntad de ayudarte. Es una belleza. Probablemente no debería mostrarte esto. Pero eso nunca nos ha detenido. Esta es la última ciudad segura de la humanidad. Cientos de años en el futuro. Durante el día, hay niños riéndose en las calles. Cuando cae la noche, la gente duerme en sus hogares. No contra las murallas. Armas en mano, como en los primeros días. Igual que mi gente. Esta es tu gente, Saint. Sus descendientes. Si dejas de luchar, quizá vivas para siempre. Tu espectro te protegerá, pase lo que pase. Pero esta última ciudad podría no suceder. Todo lo que he construido ha muerto. He enterrado a la mayoría de las personas que he conocido. No, no puedo hacer esto. Ya no. Todos tomamos nuestras propias decisiones. Buena suerte, titán. Bueno, por alguna razón te da su escopeta. Espero que te guste. Un bonito detalle del tío Saint. Supongo. O si iris algo celoso. Días después descubriría que su amado Saint-14. Había tenido algo que ver contigo, guardián. O bueno, al menos con el Saint del pasado. Ya que hasta te dio su escopeta. La cual también funcionó como una pista para seguir experimentando. Y rastreando sus ecos. Hasta encontrar la carcasa de su espectro muerto. He matado a suficientes de ellos como para terminar una guerra. Y ustedes se llevaron mi luz. Así que supongo que estamos a mano. ¿Qué están esperando? ¿ÚLTIMAS PALABRAS? ¡Acaben con esto, cobardes! Guardiana, volviste. Justo a tiempo. Estaba a punto de enviar a mi espectro. Me temo que la mente mártir se ha llevado mi luz. Pero ahora que estás aquí, estos pecs están fernos. ¡Puedo sentir la luz en mis huesos! ¡Vente, Maki! ¡Es hora de morir! Ha pasado mucho tiempo, mis amigos. He perseguido su memoria durante siglos. Ahora deberías irte. Los que podrían matarme están muertos. Te has asegurado de ello. ¿Quieres que te dejemos? Estarás atrapado aquí por años. Ambos ya han hecho bastante. Solo abra la puerta del Bosque Infinito para mí. Nos encontraremos en la entrada. Que son unos años más de luchar contra los vex. Saint-14 con todos estos años luchando dentro del Bosque Infinito contra los vex. Decidió quedarse un rato más. Porque no sé, bueno, me imagino que ya dentro del tiempo es relativo. Ok, sé, yo no soy científico. Pero sin duda los viajes en el tiempo son súper complicados. Lo bueno es que recuperaríamos a Saint-14 en la línea del tiempo. En la parte en el tiempo exacta. Antes de que muriera. Todo para hacer fanarts de Osiris y Saint juntos. Saint-14 al llegar a la última ciudad de la Tierra. Al reunirse con la vanguardia. Se puso en plan medio emocionado. Y Eddie al mismo tiempo. Tipo, nací en la época equivocada. Ya que se encontraría con la sorpresa. De que aquel titán que parecía un avatar. Zavala. Ahora estaba más calvo. Y él era el actual líder de los gorilas de la vanguardia. Los titanes. Pero eso no detendría de que Saint-14 hiciera de las suyas. Y que se pusiera a entrenar a los guardianes. Con las poderosísimas pruebas de Osiris. Veniendo a luchar a guardianes entre guardianes. Hasta casi su muerte. En lobbies llenos de hackers y de personas que no han visto la luz del sol en semanas. Dando como recompensa a las hermosas armas perdidas. Que a mí te parece increíble. Y tienen una estética bastante peculiar. Incluso llegando a hacer apuestas clandestinas. Entre él y el ahora líder del crisol Saks. Apostando en las diferentes rondas de las pruebas de Osiris. E incluso del crisol. Lo que por un momento parecería ser risas y felicidad. Estaba tratando para Saint-14. Todo el mundo alegrado porque estuviera con nosotros en la última ciudad. Todo esto tomaría un giro inesperado. Esta mañana. Por primera vez en la larga historia de la humanidad. El sol no salió. Oye en serio. Pero pero. ¿Qué demonios es esto? O sea es que realmente notas la diferencia. Entre que bueno. Que ahora el testigo. El mayor enemigo de la luz. La representación de la oscuridad. Que ahora está dentro del viajero. Prácticamente esperándonos pacientemente a que lleguemos. Como tenemos la torre ahorita. En comparación a lo melancólico y oscuro que es un ataque Vex. Dios. Aquí es donde las cosas empezarían a complicar bastante. Porque para poder liberarnos eficientemente. De esta aterradora invasión Vex. Teníamos que hacerlo desde dentro. Para hacer eso necesitaríamos la ayuda. De uno de los pocos elixnis simbiontes que quedaban. En el universo de Destiny 2. Midrax. Un elixni que bueno a ver. No es exactamente un elixni rebelde. Sino que velo más bien como un elixni. Como un caído. Que no está alineado con los ideales de Ramis. Aquella elixni malvada que utilizaba la Stasis. Para sus motivos malvados. La guardiana ya casi llega. Que no los vean. Silencio. ¿Cómo sabes que podemos confiar en ellos? No lo sé. Como tengo planeado hacer un video sobre Midrax. Y otro explicando todo el lore de los elixni bebé. Porque en serio créanme que es tan super cool. Nos saltaremos a la parte en la que rompemos por completo. Esta imagen majestuosa y eórica. Que teníamos de Sainn 14. Siendo elogiado por otros guardianes poderosos. Toda esta imagen se vería opacada. Ante las afrocesiones que Sainn ha cometido. Una criatura llena de odio. En sus ojos. Incluso los elixni más inocentes. Eran caídos. Podía morir. Pero no permanecía muerto. Se sacudía la podredumbre. Y se levantaba de nuevo. Y a quienes atrapaba con su aplastante agarre. Los atravesaba con su horrible cresta. Y los arrastraba dentro de su inundo topo. Mi gente ahora debe ver a esa criatura todos los días. Y nos observa. Si queremos sobrevivir. Todos debemos aprender. A vivir junto. A nuestros monstruos. Si bien si los elixni querían recuperar lo que creían que les pertenecía por derecho. Al viajero. Realmente para muchos no era justificación de que literalmente. Sainn te asesinará sangre fría. Incluyendo a mujeres y a niños. Atiéndoles de las peores atrocidades. Que te puedes imaginar. Una actitud. Un trauma. Tan lleno de odio. Que en sí es un reflejo. Por lo incapaz que se sintió. Al no poder defender a los civiles. Que alguna vez le encomendaron cuidar. Es incluso en los eventos más recientes. Literalmente en la temporada pasada. Cuando resucitamos a Sabaton. Literalmente Sainn 14. Se encerró en una habitación con Sabaton. Obligando a su espectro Invaru. A revivirla una y otra y otra vez. Para cortarle las alas. Para torturarla. Y descargar todo su odio que tiene resguardado. Por lo que Sabaton le hizo a Osiris. Cuando vivía dentro de su cuerpo. Esto es evidente en la personalidad de Sainn 14. Ya que a pesar de que haya creado una alianza con Mid-Rex. Ya cedimos demasiado. Ahora quieren más carne, tela, medicina. La gente en la ciudad necesita eso. No pedimos más de lo que puedan darnos. Esta noche eterna nos drena. Nuestros recursos son escasos. Lo que les das a ellos. Tienes que quitárselo a nuestros ciudadanos. Muy bien. Suficiente. Ikora fue firme. Debo cuidar a los Elixni como si fueran nuestra propia gente. ¿Nuestra propia gente? Lakshmi tenía razón. Eres un animal demasiado político, Osiris. La Casa de la Luz. Deseamos destruir a los Vex. Para ayudar a la Guardiana. Igual que tú. ¿Sí? No empieces con esto. Dime, Mid-Rex. Si estuviera en una de tus ciudades, ¿cederías ante todas mis exigencias? Te daríamos todo lo que pidieras. Porque son muy generosos. Porque querríamos vivir. Que en sí hayamos aceptado tanto a Mid-Rex y su Selixni. De la Casa de la Luz en la Torre. Formando por primera vez una alianza con esta especie. Esto no cambia el hecho que detrás de esta imagen neórica que tenemos de Sainte. Detrás de este casco de un guerrero inquebrantable. Una hazaña increíble. Realmente oculta una personalidad vengativa y sádica. Contra todos aquellos a quienes se atreven a atentar contra los suyos. De ahí vienen las constantes torturas hacia Sabatún por parte de Sainte. Y su falta de moral al asesinar a pequeño Selixni. Y a Lixni Sembra por igual. Manchando así su imagen de un honorable y feliz guardián. A uno con quien no está del todo bien de la cabeza. A uno con quien debes de tener mucho cuidado. El guardián por excelencia y admiración para muchos. Y para otros su peor pesadilla. Mira este lugar. No puedo creer en que se ha convertido la ciudad. Estar de nuevo en casa. Oír hablar de la guerra roja y ver las cicatrices. Mucho ha cambiado. No estuve aquí cuando la ciudad más me necesitaba. Pero de nada nos sirve el arrepentimiento. Debemos mirar hacia el futuro. Debemos recuperar la esperanza. No hay tiempo que perder. En mi viaje aquí me preguntaba cómo la ciudad podría usarme mejor. Ahora creo que lo sé. Juntos brillaremos más. Construiremos un faro para guiar a casa a todos los que están perdidos. Tú lucharás y yo construiré. Pero de momento mi cráneo necesita descansar.